Este será el evento final de Fortnite, ya lo tenemos aquí, filtraciones, muchas teorías y algo increíble, y es que tal vez Fortnite deje de ser una beta, el juego por fin terminará, ¿qué ocurrirá con todo esto? El visitante sabemos qué quiere lograr, y el mapa se actualizó de una manera un tanto rara y te diré cómo va a cambiar este en la nueva temporada. ¿Ey tú, si tú ya estás suscrito a este canal? ¿No? ¿No? ¿Pero por qué puto? Es totalmente gratis, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada del increíble mundo de Fortnite Battle Royale, deja tu like al video si quieres ver más contenido de este tipo con respecto a filtraciones, teorías y todo lo que está pasando en el mapa de Fortnite Battle Royale. Siganme en mis demás redes sociales, abajo en la descripción siempre están, y sin nada, comenzamos con un nuevo video de filtraciones y teorías con respecto a lo que está pasando en el mundo de Fortnite Battle Royale. Así que sin más gente, comenzamos. Y comenzamos gente, con nuevas noticias y filtraciones del evento final. Y es que hace unos días se filtraron estas pantallas de carga, las cuales nos dejan ver algo interesante. Una, nos dejan ver un tipo evento, donde nos aparecen estos personajes que ya los tenemos, me parece ser, en la tienda de Fortnite, pero no se puede apreciar mucho más, simplemente un skin saliendo en la parte de atrás. Lo que parece impresionante es la siguiente pantalla de carga, ya que si prestamos atención, se están despidiendo todos nuestros personajes. Eso es algo muy triste, muy icónico, ya que vemos el autobús de batalla yéndose del mapa de Fortnite, olvidando a Deriva, sus amigos, como una buena historia, siendo que están en el atardecer. No sé, esto simplemente es muy emotivo y muy bonito, siendo que se están despidiendo. Y es que Fortnite puede que se acabe como tal. No como tal, sino simplemente como beta. Ha habido varias filtraciones y misterios acerca de esto. Es que tendremos un evento, el cual se llamará El Fin. Así como lo ven, puede ser que Fortnite nos dé el evento final de la última temporada y de la última fase beta de Fortnite. Siendo que salga un juego completo y este ya no se actualice de manera tan constante como lo haría una beta. Si quieres saber un poco más acerca de esto, te dejaré una tarjeta por la parte de aquí, donde puedes checar un video donde yo hable de la beta, de Fortnite, de por qué sería sin una beta y las razones por qué dejaría de ser una beta. Así que bueno, te dejaré el video por aquí para que lo cheques. Y los cambios que pueda haber en esto serían simplemente de las actualizaciones, que ya no saldrían con regularidad, que el juego de las temporadas podrían cambiar. Siendo que nada más tuvimos hasta 10 temporadas de Fortnite sin una beta y las siguientes ya serán de manera normal. Así que será cuestión de ver qué ocurre. Y es que si vamos a polvorín polvoriento, podemos escuchar esto. Si activamos es una voz de una persona y aparece de fondo esta pantalla, que es el bruto. Podemos saber que el bruto desaparecerá por filtraciones en la nueva temporada, pero también podemos apreciar de que será hackeado. Y este puede ser que sea hackeado por el visitante. Como pueden ver, se hackea lo que es sus armas y siendo este el copiloto o de la manera en la que se puede utilizar. Siendo que tal vez el bruto sea para explotar o dañar a algo. No sé, teorías mías de que puede que ocurra en el evento final. Sin embargo, estas son las pantallas que tenemos ahora. Coméntame si crees que este sea el fin de Fortnite Battle Royale como lo conocemos. Cambie a una gran temporada y sea por fin un juego completo. Aquí les dejaré un pequeño meme para que vean qué onda con todo esto. Perdón, me dio risa. Quería ponerlo, discúlpeme, los amo. Y es que también ha habido cambios en el mapa con esta nueva actualización. Los cambios más importantes son que tenemos de vuelta una ciudad bastante vieja. No sé si puede decir ciudad, ya que era un punto en el mapa que no tenía nombre. Pero regresó este lugar. Siendo que tenemos esta mini ciudad de vuelta en el mapa de Fortnite. Antes la teníamos, pero estaba como destruida. Ahora la tenemos un poco, poco normal. Siendo que se encuentra cerca de Pleasant Park. Y así también podemos ver el mapa de la nueva temporada. Y es que hay filtraciones que afirman de que ya pisos picados no volverá. Siendo que tendremos de vuelta poblado picados. Tal vez ya no con esta estela en el mapa que nos permitía no construir dentro. Pero si prestamos atención, podemos ver que aparece ya el lago de manera completa en esto. Siendo que ya no está seco esta parte. Y tendremos el lago de vuelta en este lugar. No sea algo muy curioso y muy intrigante. También gente, la isla flotante se ha movido. Siendo que ahora se encuentra aquí. Aún no sabemos hacia dónde se dirija exactamente. Pero no siento que sea muy relevante tal vez. Ahora lo relevante está en polvorín polvoriento. Y es que voy a retomar qué ocurre aquí. El misil ya se había filtrado completamente y ahora lo tenemos de esta manera. Si nos acercamos, podemos apreciar que se escucha la voz de alguien. Tal vez de un científico de Fortnite. Tal vez del visitante. No sabría decirles con certeza. Y es que se han filtrado audios los cuales nos revelan el evento final. Los audios gente, para que los escuchen y les presten mucha atención. Ya que los tendremos ese día del evento final. Y son filtraciones, son los siguientes. No sabría decirles. Sin duda muy interesante saber todo esto. Escuchar la voz de alguien. Escuchar cómo sonarán las alarmas cuando el misil se ha lanzado. Y ahora, ¿qué pasará cuando el misil se ha lanzado? Y es que puede ocurrir tal vez lo que pasó en la temporada número 4. Que este regrese al mapa impactando con él. Y tal vez esta vez no nos salve una grieta. Y así explote todo el mapa de Fortnite. Esto explicaría por qué sería el fin. Tal vez el fin de la nueva temporada. Y esto abriría un nuevo paso. Y el fin tal vez de este mapa como lo conocemos. Siendo que Fortnite ya se vaya a otro mapa. No sé, muy interesante también estas noticias. Y filtraciones de ahora que se encuentran en polvorín, polvoriento. Uf, algo muy duro de ver, sinceramente. También se ha filtrado esto. Que es el globo que tenemos en el camión de batalla. Del Día de los Muertos o Halloween. Cuando sea, ya saben, falta más o menos un mes y medio. Así que bueno, tendremos este globo en la parte de arriba. Ya saben que Fortnite está haciendo este tipo de eventos. Así que será interesante verlo ya por fin en Halloween. O el Día de los Muertos. Ver a este globito ahora cargando el autobús de batalla. ¿No lo crees? También gente donde se encontraba el estadio que fue quitado. Ahora se está construyendo algo nuevo. Aún no sabemos que se está construyendo. Sigue avanzando la construcción. Pero sin embargo puede que sea muy interesante ver que ocurre aquí. Y es que también se ha mostrado esta nueva pantalla. Y es que será la que tendremos en el evento. Es un poco similar a la que habíamos visto. Pero si prestamos atención ya no encontramos al bruto. Siendo que este se fue movido. No sé, lo quitaron de aquí. No sé, se lo habrá llevado alguien. Tal vez los científicos de Fortnite. Aún no lo sabemos. Pero bueno, será muy importante ver todo esto. Ya que la imagen pasada y esta imagen hay diferencia. ¿Y dónde está el bruto? Me gustaría leer tus teorías y comentarios en la parte de abajo. Más interesantes les daré corazón. Y por último gente. Estos son todos los cosméticos que tendremos en la tienda de Fortnite. Siendo que tendremos mochilas. Nuevas pantallas de carga. Y nuevos personajes que sinceramente sí son de mi agrado. También coméntame si ya compraste el personaje de Batman. Que sinceramente creo que estaría muy cool. Yo no lo he comprado. Pero creo que lo voy a comprar. Por cierto, recuerdo utilizar el código GONNERKRAKEN1 en la tienda de Fortnite. Eso me ayudaría bastante. Deja tu like al video. Suscríbete al canal para que tengas videos de este tipo de calidad. Con referencia a filtraciones, teorías y lo que está pasando en el mapa de Fortnite Battle Royale. Me traer videos de teorías, noticias y demás cosas del evento final puede ser. Así que esténse al tanto. Activen la campanita. Si quieren saber todo lo que va a ocurrir con esto. Así que sin nada. Mi nombre es GONNER. Mis redes sociales están abajo en la descripción para que vayas y me sigas. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Ya saben, like favoritos, comenten, scrunchie. Nos vemos gente y... Bye. ¡Suscríbete al canal!